Música Bienvenidos parroquianos y parroquianas, bienvenidos a, sí, hoy sí, el primer programa de La Taberna de Gotam. A mi lado, mi compañero Erequim, ¿qué pasa con mí? Pues aquí, a ver con qué sorprendemos a la gente hoy, no sé, ¿qué te parece? Hoy este va a ser el fondo habitual, ¿qué te parece? Me gusta Gotam. ¿Te gusta Gotam, no? Sí. A ver, es la taberna de Gotam, tenía que poner una imagen de Gotam. Es Steve Wonder. Bueno. ¿Algún día dejaremos hablar con palabras de los 80? Yo puedo, yo puedo hacerlo, pero no soy tú. Pero bueno. Pues, bueno, hoy como es el número uno, pues vamos a hablar de Batman. De Batman, no, hombre, claro, es que claro, desde el Natalán a Gotam, Batman por algo, ¿no? Y sobre todo la camiseta que me lleva. Que yo soy el caso curioso de que soy más de Marvel, pero Batman es mi superhéroe a favor. Ah, amigo. Curio Chabella. Curioso, es curioso, es curioso. Pues bueno, nos vamos a traer, porque si empezamos a hablar de los cómics no acabamos nunca. No. Vamos a hablar, vamos a hacer un top, cada uno tiene el suyo, más o menos coincidimos, pero vamos a hablar un poquito de top de películas de Batman. Eso sí, vamos a necesitar solo las películas exclusivas de Batman. O sea, vamos a dejar de fuera la Batman contra Superman, lo que no es una peli de Batman propiamente dicha. O la Liga de la Justicia, o todas estas de las que Batman sale dentro de lo que es el elenco de personajes. O sea, estamos hablando de las películas, de lo que serían la historia de Batman. Exactamente. Correcto. Pues ¿qué empieza? Pues vamos a empezar de la más mala a la más buena. De la, o sea, vamos de la purria a la creme de la creme. Sí, y yo creo que aquí coincidimos totalmente, yo creo que coincidimos todo el mundo. Bueno. Que la peor es Batman y Robin. Sí. Sí. Perdón, lo siento mucho, pero para nosotros la peor película de todos es la del año 1997. Batman y Robin con Chris O'Donnell, Val Kidmer. No, Val Kidmer es Batman Forever. Aquí está George Clooney. George Clooney? Que, what else? What else? George Clooney, what else? George Clooney, tú moras. Tú moras, pero como Batman no cuela. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? No, y es que es todo. Todo. Que si la tarjeta de crédito. Que si el traje con pezones. Vamos a ver, Schumacher, vamos a ver. Demasiado quiche, te has pasado. Sí, sí, sí. Hay que recordarlo que Batman y Robin, Batman lleva pezoneras. Sí, Robin también. Y yo Robin también. Pero Val Kidmer no. Mira que Alicia Silverson, para mí eres, Alicia Silverson en su momento, a mí me ha encantado. Sí, pero curioso, también le quitaron, porque él ya no es la hija del comisario Gorón, sino la sobrina de Alfred. Sí. Así que ahí de Schumacher, hizo lo que diría la rata. Sí, básicamente. Así que ahora entenderé por qué, pero para nosotros es la película que menos nos gusta. ¿No? Y la siguiente, pues también es... Vamos subiendo. Sí. O sea, como adivinaréis, la siguiente también es de George Schumacher, que es Batman y Robin. Sí, Batman y Robin... La Batman Forever, perdón. Batman Forever. Es que ya me estás, ya me estás. ¿Qué es para el amiento? Madre mía, cómo estamos aquí el colega. A ver, yo de realmente, de Batman Forever, solamente salvo dos actores, que son Jim Carrey y Tommy Lillones. A ver, yo voy a confesar que es muy placer tú el padre. O sea, a mí me entretiene mucho. O sea, a ver, o sea... Sé que es mala, pero me entretiene mucho. Es como Armageddon. A ver, la pones abajo del todo. Y es tu placer, y... Sí, porque objetivamente sé que es mala. Pero es que es muy mala. Muy mala. O sea, Val Kimmel en... No, o sea, es mal. A ver, Val Kimmel hizo bien en El Santo. Sí, pero es demasiado inexpresivo en esa película. Es que no, no. Tiene otro rato la cara a palo. Que, fuera de bromas, como Bruce Wayne, puede colar, porque es alto, es guapete, tiene el mentón, pues puede colar como Bruce Wayne, pero no, lo hizo muy mal. Bueno, pues pues nada, siguiente. Puesto número 5. Y puesto número 5, para mí, es Batman Begins. O sea, la primera de la nueva trilogía. Sí, la primera de la nueva trilogía, que tiene sus años. Bueno, sí, pero para que no se pueda. Sí, y... Bueno, a ver, es buena, pero le falta chicha. A mí también, en vez de confesar que en el puesto número 5, he puesto exactamente la misma película. No es broma, o sea, lo tenemos aquí apuntadito en los papeles, ¿vale? Le hemos puesto exactamente los tres últimos puestos, los hemos puesto exactamente iguales. Y yo digo lo mismo, yo creo que de la trilogía más nueva, para mí es la más floja. Para mí es la más, la más floja. Liam Mason hace un gran papel, Chris Nolan hace un gran papel. Todos, la verdad, es que intentan salvar la película más o menos como puede, pero que en su conjunto... ¿Estás confundido, Nolan, con Baby? Eso. Nolan es un director. Bueno, un abrazo, Chris. Un abrazo, un abrazo. Chris, un abrazo. Yo sí, le tengo que algo que invitarle, pues, invitarle en mérito, o no en mérito, sino reprocharle, por decirlo de alguna manera. A la trilogía de Nolan es que Gotham es una ciudad más. Y Gotham no es una ciudad más. Es diferente, tiene ese estilo, ¿sabes? Y es lo que me deja de gustar esa trilogía, que la adoro, ¿eh? Y que es demasiado realista. Porque Batman, aunque, si existís un superhero, que seguramente sería Batman, en la vida real. Sí que es verdad que es el componente de esos gaches imposibles, esos malos, que están como una cabra y son... Que tú uno de los malos dices, vale, no es real, pero bueno, claro. Sí, sí, sí. Eso es lo único que le podría reprochar, pero ese enfoque también, pues, dentro de la otra visión, sí que también está bien. Bueno, yo creo que ya lo he dicho todo, así que vamos al puesto número cuatro. Para mí, es el regreso del señor oscuro. Vaya señor oscuro, el caballero. El regreso del caballero. ¡Hola, Wally! ¡Hola, Wally! ¡Madre! ¡Madre! ¿Cómo estamos, Wally, eh? Estoy... Tengo un humano que tiene un gato que te despierta cuatro de la mañana. ¿Es por algo y en temor? Pues yo sí, a mí me lo quiero mucho, ¿eh? Pues eso, va, es una peli que me encanta, con Harry está que se sale, o sea, pero el Bane, que no vamos a hablar del Bane y de Batman y de Bane, ese Bane está muy bien, lo hace muy bien Tom Harry. Ese clímax final es buenísimo, o sea, Batman con los policías contra Bane y toda esa gente que se ha unido a él es brutal, o sea, muy bueno. La verdad es que, de la tecnología de los Big Docs, la verdad es que tiene que ser un término, la verdad es que la canción de Tom Harry es del villano de King, es que es un villano con el que dices, ¡guau! ¡Cómo un bueno a este vídeo! ¡Cómo un buen día! Es de los que es una de las que me ha visto mucho más guay, más de lo que sea, lo que sea, lo que sea... Bueno, pues nada, pasemos al puesto número 3, ¿no? Para mí... Número 3. Es Batman Welfare. Para mí, entonces... Aquí tenemos la primera discreta. Batman World es la peli más Barton de Barton el no se puede ser más Barton y ese mal rollo, el pingüino, el mal rollo, te da muy mal rollo la única no, ese pingüino decadente el catwoman, mi catwoman, mi jefe hay con ese traje y la pones en el número 3 porque evidentemente la pones en el número 3 me gusta, me encanta pero para mi hay una mejor para mi la número 3 es precisamente la más conocida la más popular en estos últimos años por la grandísima actuación de ese pedazo de Joker que nos dejó lamentablemente a ver si lo digo bien Hugh Jackman? no, no pierdete eso ya que os lo he dicho ya antes de empezar como 5 sí, sí, sí a ver, yo la grito yo soy más de Marvel o sea, me pones una película de los Vengadores me pones una película de los X-Men y me encanta lo siento, lo siento, lo siento y me hace hacer un top de... es que, es que... es una buena vena de gota vamos a ver ay, en fin en fin pues yo he puesto previamente la... 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 el número 3 precisamente esa película, ¿no? para mi fue un resurgir de la franquicia brutal después de la decepción después de las películas de mediados de los 90 la verdad la verdad son muy malas y claro claro, salió primero la de... la... la... la Batman Begins luego vino esta y fue un... wow luego vino Wayne que también estuvo bien pero es que me gustó... es que por villano me gustó más el Joker es que está muy bien es que... no, no, y aparte no solamente la cuestión de Joker sino también el papel del comisario de... 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 de dos caras o sea, es que es... es brutal están muy... muy bien pero claro para mí no es tan brillante como las dos primeras que una de ellas ya la has dicho tú sí bueno, también por toda nostalgia puedo jugar mucho a ver... pero también hay que decirlo yo estas películas de... las primeras películas de Tim Burton yo las vi cuando era un... era un crío o sea, tenía 8... 8 o 10 años o sea... y me encantaron pues sí pues sí yo no pude ni veros en el cine era... un niño bueno, yo también era un niño cuando salieron peloturas sí, pero no tan peloturas como yo anda... pues cualquiera lo diría bien ¿no? ya... jajaja bueno, puesto número... dos bueno... pues... es el intercambio o sea, ya hemos analizado los dos para mí es el caballero oscuro para mí es... Batman Vuelve con la grandísima actuación sobre todo de Danny DeVito de Michelle Pfeiffer y... para mí... con todo el respeto al grandísimo Adam West que en paz descanse eh... el mejor Batman que es Michael Keaton Michael Keaton como Batman y como Bruce Wayne tanto los dos... o sea... tanto haciendo de Batman como haciendo de Bruce Wayne para mí es el mejor y a la gente no le convencía en su... en su época y decía... no... 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 bueno... aunque si viene Michael Keaton bueno... sí... evitamos a los comitos naturales claro... yo te digo una cosa... dudo mucho que VTLCHUY no supere la locura jajaja cada vez que VTLCHUY es primo mío ¿no? jajaja y bueno... en el número uno coincidimos totalmente sí 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 es Batman del 1989 el gran Jack Nicholson como Joker es... que para mí es... es el Joker o sea... es el Joker sí porque... a ver... el... el Joker de Heath Ledger es un agente del caso sí y eso está bien porque el Joker tiene eso pero le falta ese sentido del humor que le daba... Jack Nichol o sea que me sale la idea tengo cara de reírme y sí... nos está riendo ¿sabes? sí 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 o sea... la verdad es que... o sea... un elenco con Jack Nicholson con la grandísima Kim Mazinger o sea... brutal... y otra vez... Michael Mazinger insisto en lo que dije... el mejor Batman con el todo el respeto de Adam West Michael Keaton y es esa Gotham que es... es Gotham... es... es Dark... es... es... en ese toque así... en la escena esa que sale el... está con el avión de Batman y sale... sube hacia arriba y se refleja en la luna ¿sabes? sí sí sí... el símbolo de Batman en la luna es que... cuando sale la Batman sale la Batman es que... es que... tiene unos planos brutal... sí sí... a ver... será que Tim Burton se lo curró muchísimo... que era fan del personaje... que era muy fan... exacto... que era muy fan de Batman y le puso muchísimo cariño a ver... a ver... no decimos que los otros directores le hayan puesto cariño... sino que no han sido tan buenos como... o sea... que Tim Burton era un onter... sí... pero... suele más... querían hacerla un poquito más infantil... pues... claro... sí claro... que Tim Burton es infantil... sí bueno... a ver... puede ver sus pelis... hay unas pelis... puede ver si el nori... sí sí... como que salía antes de navidad... sí... la verdad es que sí... ni te lo digo por... sí... yo también... y... bueno... y... bueno... algún día hablaremos del Joker... de los dos personajes que han hecho de Joker... sí... corremos un tupido bueno... sobre... uno que yo no sé... que no voy a nombrar... porque tiene muchos fans... y... espera... espera... ¿crees que... ¿crees correr un tupido bueno? vale... así que... bueno... poned en vuestros comentarios... si... coincidís... si no... si sí... así hay... vuestros tops... vuestros comentarios... que os parece el top... eh... suscribiros al canal... darle like a la campanita... darle un me gusta... nos ayudareis muchísimo... sobre todo con vuestros comentarios... qué tal... qué queréis hacer... qué queréis que hagamos... qué queréis que comentemos... y ya a partir ya de esta próxima semana... eh... ya... tendremos ya un... un día ya fijo de... de... de emisión... porque... ya lo anunciamos... todos los viernes... por la tarde... en el canal de la emisora... Radio de la Vida Extrañola... aquí arriba... justo aquí... en este logotipo... que tengo aquí encima de mi cabeza... eh... se emitirá todos los viernes... eh... de forma... de forma... o sea... de forma continuada... ¿no? luego en este canal... en el Entertainment... que es más el mío... pues ya se emitirá ya... una vez este vídeo hecho... o sea... yo que soy así... yo hago el vídeo y lo subo... pues muy bien... bueno... ya para acabar... vamos a... ya para acabar... lo de final de todo... la película nueva de... Robert Pattinson... ¿qué te esperas? mmm... por lo que he estado leyendo... sí... por Twitter... como diría... nuestra compañera... Freya... sí... Peter... pues... se espera... una especie de adaptación... del Tribunal de los Búhos... no sé si será cierto... ¿no? uuuh... esa historia mola... esa historia mola mucho... las cosas mola... y está... de muchos personajes malos... pero tiene un rollo muy... detectivesco... hecho de acta... lo cierto... detectivesco... ojo eh... y no sé... yo al principio... la lección de Robert Pattinson... no me convencía... sí... ¿qué quieres que te diga? si lo recuerdo... de un papel quizá hace diez años... sí... eso no vamos a... no siento mucho... no vamos a hablar de esas películas... no... no... me niego... o sea... me niego... me niego... pero... yo creo que no hay que juzgarlo... por lo que hizo hace diez años... ha hecho otras cosas... y lo ha hecho muy bien... es un buen actor... y se está... metiendo mucho en el papel... por lo que está leyendo... se está entrenando... se están leyendo muchísimos cómics de Batman... se está preparando mucho... y... yo espero que... una muy buena película... bueno... pues ya íbamos al cine... sí... no me han quedado mucho... pero bueno... bueno... ¿para cuándo será? ¿2021? 2020, sí... bueno... pues si seguimos vivos y tal y que cual... después iremos a verlo... y decidimos qué tal... suscribiros al canal... darle un like a la campanita... darle un me gusta... comentar lo que os dé la gana... decirnos qué os parece el top... cuál sería vuestro top... si estás de acuerdo con Erickín... si estás de acuerdo conmigo... y nada... nos vemos en el próximo programa... ¿verdad? ¿verdad Erickín? Pues nada... ¡hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!